Necesaria e importante. Necesaria ¿por qué? Porque en verdad comienza a organizarse mucho más el Puerto López en lo que se refiere a su organización política, a su organización ancestral o a su identidad propiamente dicha, que es justamente el objetivo de esta reunión. Investigar hasta donde más se pueda acerca de dónde es el origen de Puerto López, no solamente como cantón, sino como pueblo. Por otra parte, que si bien es cierto, eso le manifestaba que en la primera reunión que se hizo justamente en el municipio, allí habíamos tal vez unas tres, cuatro personas. En este momento ya habemos más de, más siquiera alrededor de unas diez personas. Eso significa que poco a poco se va dando importancia al asunto. Como esto es una organización que va para largo, porque no es solamente un trabajo de dos, tres reuniones, sino muchas más. Entonces yo creo que poco a poco van llegando las personas que son invitadas para el efecto. Me refiero de manera principal a quienes dirigen las comunas propiamente del cantón Puerto López. Especialmente en la primera y en la segunda no ha estado presente el representante o los representantes de la comuna de Agua Blanca. El objetivo de esta reunión es investigar, realizar el estudio y conocer de dónde proviene Puerto López. No como cantón solamente, sino como pueblo, como pueblo propiamente dicho. Sus raíces históricas, su identidad histórica, para que mañana más tarde no solamente sea llamada cantón Puerto López, sino que también se le pueda agregar un término que tenga relación con el origen ancestral de Puerto López.